Muy pero que muy buenas banda hermosa, ¿cómo están? Yo soy Maranto, este es nuestro canal bandita de mi vida Y en el día de hoy les traigo un nuevo videazo de divines, divines, divinos, shiny Que bueno, la verdad que les gustó bastante el de Madara, así que dije me voy a buscar todos los divinos shiny A ver si me prestan sus cuentitas, y me dijeron que sí, varios me dijeron que sí Así que hoy les traigo bandita el más OP de todos Les traigo el más OP de todos, así que dejen like, suscríbanse al canal Que ahora arrancamos la meta de los 100.000 suscriptores, así que más que nunca necesito el apoyo de ustedes en el canal Bueno banda, dicho esto, vamos a ver al personaje más OP de todos Le quiero agradecer a Kenny que me prestó su cuenta, tuviste mucha suerte Kenny, la verdad Kenny que tiene una cuenta, a ver si la vamos a revisar un poquito De 560 horas jugadas, metió casi 6.000 Robux, o sea que compró todos los pases No, le falta el de Ultra Look, o sea no tiene el pase de Ultra Look, sin el pase de Ultra Look le salió Sin el pase de Ultra Look a Kenny le salió amigos El Mewtwo le dicen ustedes, yo no lo veo parecido a Mewtwo Pero bueno, el alien, le salió el alien Bueno, tiene hasta con Blessing Tiene al papá con Solid Bueno, a la suerte de esta cuenta Último secreto Tiene al Boro Shiny Tiene al Boro Shiny Tiene una cosa con los aliens, ¿no? Tiene una cosa con los aliens, todos los aliens en esta cuenta le salen Shiny Me está dando un poquito de miedo Me está dando un poquito de miedo Los dos aliens le salieron Shiny ¿Habrá pensado eso él? ¿Habrá pensado eso él? Que los dos aliens le salieron Shiny Raro Raro amigos Bueno, ahí está Este es, no sé dónde ustedes lo ven parecido a Mewtwo Pero bueno, vamos a decirle Mewtwo Alien La verdad yo no lo veo parecido a Mewtwo Pero le salió Shiny ¿Cuánto pega esta tropa, Bebetos? Actualmente la tiene a 171 Un level relativamente bajo Se le puede tener más Porque me dijo que hoy lo iba a poner en incubadora Así que le agradezco de corazón a Mewtwo Que me estuvo esperando Para no incubarlo Yo creo que este personaje Sube un poquito Y está muy, muy OP Vamos a ver la carpetita Vamos a ver su carpeta A ver cuánto pega Tuki Vamos a ver Shiny 180, por ejemplo Los 180 ya pega 270 Y si lo tenemos a nivel de Mizukuna Shiny Pega 1.7T Mizukuna pega 1.3 1.7 Y Mizukuna tiene tanque Esto no tiene nada todavía que modifique sus stats Así que es una auténtica locura lo que pega esta tropa A nivel 200 ya pega 2.4T Y a nivel 210 pega 7.2 Es muchísimo amigos Está totalmente roto Es la tropa más fuerte del juego actualmente Vamos a ver sus animaciones Vamos a ver qué tal está Eh... Eh... My Fighter Creo que ya se pueden ver los efectos A ver Pega cada uno Dos Y tres su habilidad O sea pega rapidísimo la habilidad Se va al cielo Muy linda animación Tiene una muy linda animación Y pega una barbaridad Cada tres amigos Cada tres pega una barbaridad A este personaje La verdad me encantó Qué suerte que tuviste Bebeto Kenny Tuviste muchísima suerte Realmente Está muy god esta tropa amigos Está muy muy god A ver cuánto pega a nivel 1 Está roto amigos Está completamente roto A ver si Kenny tiene algo en la incubadora Vamos... Ahora ya tengo ganas de chusmearle la cuenta ¿Tendrá algo en la incubadora él? No, no tiene nada en la incubadora No tiene nada en la incubadora Pero este Boroshiny Lo tiene 173 Y pega menos Pega menos Miren amigos Equipo Boroshiny 173 Dos level más Pega menos Está muy roto Está muy muy roto esta tropa No, me encantó La verdad que me encantó Bebetos Bueno bandita Eh... Voy a tratar de traerles a Bellito también Shiny Voy a intentar hacerlo Y voy a intentar hacerlo También me falta uno más Que no recuerdo el nombre del otro Este Me falta este Que no me acuerdo el nombre Así que déjenmelo en los comentarios El nombre de... No, este es Madara Este Este es el que me falta No sé el nombre de este Eh... Si alguien lo tire Shiny Comuníquese conmigo Que me faltaría grabar a este solo Pero ya tenemos Creo que... Creo que Bellito ya lo conseguí Shiny Vamos a ver si es verdad Pero creo que lo conseguí Shiny Me faltaría este sobre todo Bueno bandita Espero que les haya gustado este video Ya saben darle like Suscríbanse Y nos vemos En el próximo Adiós ¡Suscríbete al canal!